¿Qué nos encanta? Un niño de 7 añitos que sobrevivió a un grave accidente automovilístico en Reino Unido y agradeció a los bomberos que lo ayudaron con un emotivo dibujo que conmovió a todos los rescatistas. El pasado 28 de octubre, este pequeñito, identificado como Oli y su padre, iban a bordo de un camión en la carretera cuando este se impactó contra un auto, el cual se incendió provocando así la muerte de sus dos ocupantes. Y esta fue la manera en la que este pequeñito relató lo sucedido y aparte aprovechó para agradecer a los bomberos que lo ayudaron.